¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un día genial Pues como ya les había dicho, iba a hacer un video respondiendo todas las preguntas que me han dejado en comentarios En los mensajes en Facebook y uno que otro en Whatsapp Y vamos a empezar porque si son varias preguntas La primera pregunta es ¿Por qué empecé a hacer videos? La respuesta a esta pregunta es ¿Por qué no tengo nada que hacer? ¿Por qué estaba aburrido? Y porque, pues no sé, me gusta la idea de poder platicarles de cierta forma Lo que vivo, lo que hago o lo que me ha pasado Y pues por eso, más que nada, no crean que es por ocio, no ¡Siguiente pregunta! ¿De qué hablamos los hombres cuando estamos a solas? Generalmente, bueno, yo que soy hombre Lo que platico con mis amigos es sobre fútbol Cosas que ellos hacen o que yo hago O si no platicamos de... ¡Chichis! Nada, no es cierto, de eso no platicamos Normalmente si es fútbol y cosas que hacemos así O que alguien esté organizando alguna reta para ir a jugar Pues de eso normalmente platicamos Andrea quiere saber ¿Qué piensan los hombres de una mujer que se comporta como uno de nosotros? O sea, una mujer que se comporta como hombre Marimacha, pues Yo creo que a mi parecer, pues una mujer se comporta como cree que es O sea, cada quien se va formando su ideología de cómo puede ser Cómo quiere ser Y con qué tipo de palabras se expresa Si se llega a expresar así como nosotros los hombres Pues si se nos hace raro escuchar a una mujer que diga ¡Groserías! Bueno, quizás tantas como las decimos nosotros Pero pues a mi... ¡Eh! Me da igual Mientras me caiga bien y sea buena onda Pues... ¡Eh! Total Pregunta que sigue Janet se pregunta a sí misma Entonces no sé por qué me preguntaste Si el verdadero amor existe, ¿no habría infidelidad? Pues mira, yo creo a mi forma de ver De ver las cosas y mi conciencia Yo siento que cuando tú quieres de verdad a una persona La respetas, la procuras y tratas de que todo esté bien Entonces creo que si de verdad quieres a alguien Pues lo normal es no ponerle el cuerno ¿Qué pregunta, Janet? Nah, no es cierto Gracias por tu pregunta Carla Villafuerte me pregunta que por qué soy tan hediondo Mujer En la secundaria no me bañaba Ahora sí Sofía, mi mejor amiga, me hizo tres muy buenas preguntas La primera ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Para mí, a mi parecer, estamos parejos Los hombres por pendejos y las mujeres por venganza La segunda pregunta que me hizo Sofie es ¿Cómo me veo de aquí a 15 años? Pues, vivo La tercera pregunta que me hizo Sofie fue ¿Con qué personas me veo de aquí a 15 años? Pues, de preferencia con mi madre viva Con mis dos hermanos y con mis mejores amigos Y mi novia, que me hace feliz Obviamente también quiero tener a personas allegadas a mí Como primos y, pues, familiares cercanos También a, pues, conocidos que, pues, me caigan bien Es obvio que quiero estar rodeado de gente que, pues, que me haga feliz Anaí García me pregunta ¿Por qué no fuimos novios? Pues, algún defecto has de tener Panefraga me pregunta ¿Por qué tuve un nulo desempeño en la preparatoria? ¿Y qué me molesta de las mujeres? Mi nulo desempeño en la preparatoria Es debido a una enfermedad que tengo Que se llama Déficit de atención ¿Y qué me molesta de las mujeres? Que sean berrinchudas Y que sean Dramáticas Eso me caga Porque, pues, no sé Creo que una mujer debe ser también abierta de mente Y, pues, ahora sí que me molesta de las mujeres que sean dramáticas y berrinchudas Sara Viles me pregunta ¿Cuando seas famoso, me invitarás a tus videos? No Paloma Alaniz me pregunta ¿Qué ha sido lo más penoso que te ha pasado en una cita o frente a una chica? No recuerdo hace cuánto tiempo fue ni con quién fue Pero en ese entonces, el día que salí con esa chava Tenía gripa, estormude y se me salió un moco Alex Espinosa me pregunta ¿Por qué me acosas tanto? Pues, porque tienes piernas de jamón Y la verdad, cuando te veo, me da hambre Pau Ortiz me pregunta ¿Cuando un hombre se va y siempre regresa? ¿Qué quiere? Nah, no es cierto Quizás ese chavo En ti encontró algo que las demás no encuentran Pero tal vez contigo ya no se siente tan bien Entonces, por eso tal vez se va y regresa Se va y regresa porque Las demás chavas no tienen algo que tú tienes Y eso, pues A él le gusta Y por eso se va y regresa ¿Me entiendes? ¿No? Leslie Peñalosa me pregunta ¿Cómo descubriste tu pasión por el fútbol? Pues aproximadamente Tengo Como 12 años jugando fútbol Porque Pues no sé Me gusta Y en la secundaria Descubrí que era lo que mejor me hacía sentir Porque pues me olvidaba De todos mis problemas Y así Karina Ochoa me pregunta ¿Qué es lo que no nos gusta a los hombres De las mujeres Que hagan en público? Pues a mí en lo personal No me gusta que hagan berrinches O que hagan dramas O que hagan escenitas en la calle Porque eso neta Es muy estresante para un hombre Andrés Moreno me pregunta ¿A quién le decían la momia? Pues no sé si llegaron a ver el video pasado Yo hablé de una señora Que me dio español en la secundaria Pues esa señora Gracias a Johanna Creo fue la que me recordó O Jasmine, no recuerdo Se llama Anso No sé si a ustedes Que iban en mi secundaria Les tocó Que les diera Anso Pues ella es la famosísima momia Lupita Rejón me pregunta ¿Qué no me gusta de las mujeres? Lo acabo de contestar Hace tres minutos Y también ella me pregunta ¿Cuando sea famoso ¿La invitaré a hacer mis videos? ¡No! Luis Francisco Chapa me pregunta ¿Sufriste bullying en la secundaria O en la preparatoria? Eh, pues Se podría decir que no Porque en la secundaria Era como de los buena onda O sea, si te tiraba carreta Pero no a tal grado de ofenderte Y si lo llegué a hacer Pues disculpa Pero no Creo que no No he sufrido de bullying Igual si dos, tres bromas Este Pesadas de mis compañeros Pero nada así Muy, muy consecuente Que yo diga Ah, pues esos güeyes Me estaban haciendo bullying Pues no No he sufrido bullying Gracias a A que soy chingón Ani Ferreira me pregunta ¿Qué le dirías a Dios Si te lo encontraras? Pues mira Para empezar Ani La religión no es algo Que yo quiera manejar mucho aquí Porque algunas personas creen en algo Y otras personas creen en otra cosa Y hay personas que ni siquiera creen en algo Pero si yo me llegara a encontrar a Dios Por decirlo así Pues le agradecería todo lo que me ha dado Todo lo que he vivido Y pues que me dé muchos años de vida Salud Y pues bendiciones Para todos mis seres queridos Conocidos Mis familiares Y pues en general Última pregunta Rodrigo Alcalá me pregunta ¿Estás menso? Rodrigo solo te tengo una respuesta Espero no te moleste Y si te molesta Pues me vale Bueno pues esas fueron todas las preguntas Que me llegaron Muchísimas, muchísimas gracias Por todo el apoyo que me están dando Por compartir los videos Por verlos más que nada Y pues por extender esto Un poquito más de lo que yo esperaba En tan solo unos días Gracias por tantas visitas Gracias a los que se han suscrito Y si no se han suscrito Pues denle suscribir Denle manita arriba Pongan un comentario Si quieren que maneje algún tema en especial En algún otro video futuro Y pues de verdad Muchísimas gracias Eso sería todo de mi parte Muchísimas gracias Besos, abrazos para todos Que besito me los bendiga Y pues Bye